Oración de la mañana de hoy jueves 14 de marzo del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas y en las aguas del mar rojo sus prodigios. Salmo 105 Te adoro Señor Adorado seas Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que mi alma se glorifique con tu presencia, que mi cuerpo te bendiga y te alabe con amor. Adorado seas Señor, que tu sacrificio por mi salvación sea mi mayor motivación, para honrarte y hacer siempre tu santa voluntad. Ten piedad Señor Ten piedad Señor, borra de mi corazón cualquier sentimiento negativo y malo. Deseo iniciar este día con tu bendición. Perdóname si he sido ciego, sordo y tullido ante el necesitado, si no he acudido a su llamado. Perdón si he llegado a desconfiar de tu voluntad, si mis problemas o enfermedades me han llevado a renegar y hablar mal de ti. Te agradezco Señor Gracias Señor por un día más, por mi aliento, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, por todo lo que me diste para que siguiera tus pasos. Gracias por bendecirme con cosas materiales, con el sustento de cada día, con la vivienda, la salud, el trabajo y tantas cosas más que me concedes. Gracias por crear a mis semejantes, por los que has puesto en mi vida, por aquellos con los que he tenido buenas experiencias y me han dejado aprendizajes. Te pido Señor Te pido Padre Dios por los jóvenes para que sean hombres y mujeres de bien, con buena autoestima, autónomos, motivados y fervorosos. Te pido por aquellos que se están perdiendo por los malos caminos, para que los ayudes a retomar tus sendas, para que desintoxiquen su mente e inicien una nueva vida. Te entrego Señor Te encomiendo Señor en este día a todos los que desean causarme algún daño, aquellos que por alguna razón me guardan resentimiento, celos o envidia. Te los entrego para que con tu ayuda puedan sanar su corazón, olvidar lo malo que pude haberles hecho, o cualquier otro sentimiento que los haya llevado a odiarme. A ti Madre Santa Virgen María, intercede por mí ante tu Hijo en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.